Oye viejo, ahorita vengo, voy a ver a la comadre, ¿sí? No me tardo, nomás voy a echar un poquito de chisme. No cual comadre que ahorita vengo, ¿ya lavaste la ropa? Porque luego no tengo nada de ropa limpia que ponerme. Sí viejo, ya la lavé, te estoy diciendo. Segura, porque luego nomás te vas y me estás diciendo mentiras y no lavas nada de ropa. Sí, si no me crees, vete a ver allá afuera. Está bien, ahorita voy a asomarme allá afuera. Si ya lavaste la ropa, te puedes ir. Vamos a ver, vamos a ver si mi vieja me está diciendo que ya lavo la ropa. Vamos a ver en el tendedero, a ver si ya la lavo, a ver. Oh, sí es cierto, ahí está mi ropa de trabajo, está mi ropa de pasear. Oh, hasta mis calzones los lavo. Oh, no, pues sí. Está bueno chaparra, vete con tu comadre, órale. Vete a echar chisme un ratito, ¿sí? Después vienes. Sí viejo, entonces ahorita vengo. Ya te diste cuenta que ya la lavé la ropa, ¿sí? Bueno, adiós.